Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar Me sobran motivos para celebrar No puedo dejar que quiero llorar, al verte tal hermosa lista para el vals Mi sueño se hizo realidad Hoy mi corazón llora de emoción, al verte tal hermosa lista para el vals Mi sueño se hizo realidad, bailando contigo